El Espíritu Santo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Música Lo que yo siento aquí en ti Una alabanza de adoro Es lo que yo canto para ti Mi corazón te quiere besar Lo que yo siento aquí en ti Una alabanza de adoro Es lo que yo canto para ti Una alabanza de adoro Y la alabanza de adoro Mi corazón te quiere besar Lo que yo siento aquí en ti Una alabanza de adoro Es lo que yo canto para ti Y la alabanza de adoro Y la alabanza de adoro Y la alabanza de adoro Mi salvador, el estilo de mi corazón Comanche cantar el otro canto cupí Mi padre es un rey, muy rico sin par Ya me estiman ser más Mi padre es un rey, muy rico sin par El pie de caudales es inmenso Su oro, diamante, no puede contar 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 Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey Con Cristo bendito, soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey Con Cristo bendito, soy el hijo de un rey Con Cristo bendito, soy el hijo de un rey Con Cristo bendito, soy el hijo de un rey Mi padre es un rey, muy rico sin par Con Cristo bendito, soy el hijo de un rey, muy rico sin par Con Cristo bendito, soy el hijo de un rey, muy rico sin par Su oro, diamante, no puede contar Si eres un rey, muy rico sin par Y el hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey Y el hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Y el hijo de un rey Y el hijo de un rey